... Algunas cosas que yo entendía que no estaban bien, porque yo no soy hipócrita. A veces a los políticos, a la mayoría les gusta hacer hipócrita. Y abrazan a la persona y dicen, este es el mejor, levantan su brazo. Yo me manejo diferente. En su momento tenía mi diferencia con ella en algunos asuntos. Pero viendo cómo ella se ha portado en la provincia, solamente siendo diputada, siempre ha estado presente en la cuna sanada. Ahí está Pozo, en la cuna sanada, está en Esperanza, está en Maho. O sea que ha sido una diputada para la provincia, no una diputada solamente para Esperanza, sino para Maho, para el municipio de Cabecera. En vista de eso, todo el mundo sabe los disgustos que han habido en el partido con la candidatura congresual. Porque vienen y buscan los votos y mañana se olvida quiénes hicieron el trabajo, que son cada uno de ustedes que se levantan temprano para que se logre el objetivo de triunfo. ¡Bien! El equipo que está presente aquí, los compañeros que están presentes aquí, hemos decidido apoyar una candidatura a senadora. Y lo hacemos con responsabilidad. Lo hacemos por convicción. Y lo hacemos porque creemos en el partido de la liberación dominicana merece ganar nueva vez la senaduría en la provincia de Valverde. Y eso nos lleva a nosotros a comprometernos con esta candidatura. Una candidatura de una persona que siempre está al lado de su gente. Eso hay que valorarlo porque siempre tiene la puerta abierta para recibir a su gente y recibir a la provincia en sí, cuando en realidad, en los momentos premiantes, ella está presente con cada uno de los compañeros. Por eso decidimos apoyar a la doctora Pozo, que sea la próxima senadora con la ayuda de cada uno de Dios y la ayuda de cada uno de los que están haciendo. Buenos días, compañeros. Buenos días a la mesa municipal, al compañero Toni, que está por la candidatura a diputado, al compañero Felito, que está por la candidatura por Jaibón a la sindicatura, al doctor, a la compañera, a Braulio, que es un placer, un honor para mí que él haya hecho este bonito acto, diciendo ya públicamente que me da el apoyo. Y a todos ustedes que están hoy acompañados, siento placer inmenso, porque ustedes saben que no se mueve la hoja de un acto sin la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, ustedes están hablando con la próxima senadora de la provincia, Valverde. Y la palabra... ¡Aplausos! 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 Gracias.